La sonoridad reconfigura el sentido de las palabras. Proyecto Audiolibros, La Vida Inútil de Pito Pérez, Pueblo en Vilo, Céfero, La Sía en México, Memorias de un Colono, El Agua Envenenada y muchos títulos más. Acercamos a tu oído la mejor literatura escrita por michoacanas y michoacanos. Novela, cuento, filosofía, historia. Audiolibros para ti. Escúchalos en nuestras plataformas digitales, YouTube y SoundCloud. Un proyecto literariamente sonoro del sistema michoacano de radio y televisión. Audiolibro, Fui Noche en la Memoria de la Lluvia, por Gustavo Gargallo, en la voz de Julio César Bermúdez. Cae la noche buscando su corazón en el océano, Vicente Huidobro. Aquí vivimos con una mano en la garganta, que nada es posible, ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el tormento de la ausencia. Por eso, en sus plegarias había un sonido de manos enamoradas de la niebla. Alejandra Pizarnik. Orbis Terrarum. Piero Constanelli estaba convencido de que el mundo era un círculo perfecto y plano, en cuyas orillas habitaban enormes colones de dragones que podían devorar flotas enteras de los más grandes y resistentes barcos. Demostró con unos cálculos precisos el tamaño de este círculo inconmensurable, pero finito, que se suspendía en el centro del vacío, sostenido por los hilos invisibles de alguna fuerza misteriosa que nada tenía que ver con Dios. Incluso, trazó a detalle el mapa donde señaló la exacta ubicación de ese pedazo de tierra en el que vivía muy cerca de la orilla. Solo una cosa le quedaba para terminar de compensar a los más incrédulos. Fue entonces que expuso ante los reyes y un séquito de duques, cortesanos y mecenas, la intención de llevar a la práctica su teoría. El plan por realizar era un trayecto con punto de no retorno. Navegar en un barco hasta la línea del horizonte. Evadir a las bestias marinas y, al llegar al límite junto antes de caer el vacío de la eternidad, lanzar al cielo una bengala roja que reafirme de una vez y para siempre que la tierra es plana y no esférica. Asombrados por una convicción nunca vista en nadie que alguien fuera capaz de dar su propia vida por defender una idea, los reyes le otorgaron a Piero Constanelli un pequeño bergantín muy bien equipado y el derecho de reclutar a 50 hombres que le fueran de utilidad en la arriesgada empresa de acompañarle hasta el fin del mundo. Habían de morir por la noble labor de enriquecer el conocimiento físico. Al poco tiempo, el rumor se esparció por las calles y fueron más de 500 los reunidos a las afueras del Palacio Real, deseando ser los tripulantes de ese barco de muerte. Uno a uno, Constanelli fue eligiendo a los más fuertes, lúcidos y experimentados hombres, capaces de sobrevivir a los monstruos marinos, de serpentear las tormentas, de mantener los brazos firmes y las amarras puestas para no retroceder ante la inexistencia y quemar la bengala que llevaría sus nombres a las crónicas de la historia oficial. Siendo recordados por el arrojo y la valentía de no temerle al inevitable designio de la tripulación que arribó a los confines de la tierra, que atravesó el sitio donde se unen el cielo y el mar, y que pudo ver las nueve esferas celestes y asomarse más allá del empírio inmóvil mientras van cayendo en una muerte infinita. Zarparon al amanecer. Congregada a las orillas del mar, la multitud salpicaba con despedidas al barco, que lento empezaba a navegar hacia lo desconocido. Más respeto por los muertos, le dijo un océano a otro cuando escuchó que reía, pero en realidad estaba llorando porque uno de los tripulantes se parecía mucho a su nieto Lorenzo. Con el timón en la mano derecha y un rústico astrolabio en la izquierda, Piero Constanelli alzó la voz, anunciando que en exactamente cinco horas y cuarenta y cuatro minutos cumplirían su objetivo. —¡Entonces prepárense, marineros! —gritaba. —Porque, aunque nuestras vidas caigan como pesadas anclas, navegaremos durante siglos en el mar de la posteridad. Transcurrido el tiempo y con las armas presas para enfrentar a los dragones, Lorenzo, el vigía, miró a través de su catalejo y estuvo a punto de gritar varias veces que el fin estaba a la vista. Pero en cuanto más se acercaban al horizonte, éste escapaba de su lugar y aparecía millas más adelante. Incapaz de entender la situación y pensando en un plan para evadir el infortunio de verse mártires de ese espejismo, Constanelli ordenó encender la bengala. Detrás de ellos, la muchedumbre impaciente apenas distinguía la cofa del barco diminuto en la inmensidad azul, cuando una luz roja surcó el cielo y el bergantín desapareció. Fue una explosión de júbilo. Se conmovían hasta las lágrimas por la emoción de creerse partícipes de un acontecimiento histórico, sintiendo como si la verdad universal estuviera abriéndose frente a sus ojos. No hubo duda alguna. El rey lo anunció de inmediato. El mundo en el que vivimos es plano como un sartén. Entonces decretó la pena capital para todo aquel que pensara lo contrario o tuviera la mínima intención de cuestionarlo, pues estarían retrasando el progreso de la humanidad y faltándole el respeto a la memoria de aquellos valerosos navegantes. Ya en mar adentro, Piero Constanelli ordenó seguir en línea recta porque, si regresaban, podían ser acusados de embusteros, condenados a la horca y, al final, olvidados para siempre. Con la mirada todavía en el horizonte y los ojos hundidos en lágrimas, alcanzó a decir que ahora el único camino hacia la inmortalidad era seguir navegando en esa mentira. Seguir para nunca volver y morir lo más lejos de sus tierras. Y lloraba aún más desconsolado por ver desmoronadas sus propias convicciones. Por la farsa que arrastró toda su vida hasta ese justo momento en el que amandecía la línea del espejismo de ese infame desierto de agua. Y porque no soportaba el peso de la verdad cuando se dijo a sí mismo, la tierra no es plana como yo creía. Navegaron durante tres meses, dos semanas y cuatro días con sus noches. Soportaron, por último, algunas tormentas menores sin inmutarse. Pero por dentro suplicaban naufragar para no morir de aburrimiento, ni volver a comer los mismos peces, ni mirar los mismos rostros, ni escuchar las mismas historias. El día que zarparon, habían cargado el barco con suficiente comida, agua y ron para que cada tripulante comiera, bebiera y se embriagara durante seis meses sin problema alguno, aún sabiendo que iban a morir a las pocas horas, pero buscando la tranquilidad de no llegar al reino de los muertos con las manos vacías. Cuando supieron que seguirían navegando, cayeron en la cuenta de que ese viaje bien podía durar muchos meses o algunos días, dependiendo de su suerte en los peligros del mar. Entonces, el bergantín se volvió una celebración del momento presente, una fiesta del aquí y el ahora, de la vida, con enormes banquetes y barriles de licor. De modo que a las dos semanas ya habían agotado todos los suministros, a excepción del agua que nadie en su nublado juicio se atrevió a preferir por encima del ron. Así que tuvieron que alimentarse con lo que pescaban y saciar la sed lo menos que pudieran. No bastó mucho tiempo para que también se les terminaran las historias que se contaban entre ellos para mitigar la soledad de los días. Y poco a poco...